¿Qué es el Comisionado de Seguridad Pública Municipal? Además de Protección Civil, Edwin Vázquez y Nazario van a ser muy importantes porque si va a acudir a los cajeros automáticos, si va a recorrer tiendas, pues hágalo también con mucha precaución, no exhiba el dinero así a la vista de todos. Digo, parece que a veces provocamos este tipo de sucesos, los robos, la sustracción de objetos de valor. Edwin, ¿tienen preparados operativos en ese sentido? Claro que sí. De hecho, quisiera yo comentarte lo siguiente. La encuesta en VIPE, la de Victimización y Percepción de Seguridad Pública 2015, que emite el Inegi en este año, refleja que el punto donde el ciudadano mexicano se siente más inseguro es en un cajero automático. Lo refleja de esa forma. Por tanto, para nosotros que estamos en esta actividad de seguridad pública, pues debemos tomar como base este resultado. En esta temporada, obviamente que hay gran afluencia en los bancos, en todas las instituciones bancarias, ya estamos coordinados con el Estado, estamos coordinados de manera efectiva para poder tener presencia en cada una de las sucursales. En muchas ocasiones, pues también tenemos que salir a un auxilio, no solamente el rubro de las sucursales bancarias o cajeros automáticos, es lo único. Tenemos que acudir a auxilios, por tanto, descuidamos algunos espacios y es cuando pareciera que estos grupos encargados o estos delincuentes están observando nada más en la forma en donde atacar. Ayer tuvimos la oportunidad de detener a unas personas que realizaron un robo a la sucursal bancaria de Santander en Avenida Universidad. No quisiéramos que se diera este tipo de situaciones, para eso es realizar las actividades preventivas, sin embargo, también hay que tener esa reacción de manera efectiva para poder atrapar. Entonces, estamos en todas las sucursales, en todas las instituciones bancarias, marcando la presencia. ¿Cuál es la recomendación? De que cuando se acuda a una institución bancaria, cuando son grandes cantidades o cantidades considerables, bueno, primero, no divulgar a todos a dónde se dirigen, hacerlo de la manera más discreta posible, al momento de que un particular, un ciudadano vaya a determinadas, a determinada hora, a un cajero automático, hacerlo acompañado, monitorear y revisar bien de que si efectivamente en el espacio ve alguna situación, algún personaje que le incomode, pues no realizar la actividad, puedes llamar al 911 para que nosotros acudamos y poder eliminar ese riesgo. Entonces, la invitación a que lo hagan de manera tranquila, de preferencia en el día. Nosotros estamos con la actividad las 24 horas, pero para que puedan, con el objetivo de que puedan disfrutar su aguinaldo y no se vean involucrados en un tema de delito o algo por el estilo. Me parece muy bien, Edwin Nazario. Y bueno, en el mercado de abastos es una de las zonas con mayor problemática en todos los aspectos. ¿Qué operativos están previstos en este centro comercial? Mira, nosotros a partir del día 4 de diciembre, incrementamos, redoblamos el número de personal en materia de seguridad pública, en materia de vialidad y de protección civil, revisando cada uno de los puestos, pasillos, la venta se incrementa, precisamente por las actividades y fiestas decembrinas. Lo mismo pasa en la temporada de muertos, cuando el número de personas que acuden al mercado de abasto por excelencia es alrededor de 120 mil de manera diaria. Por tanto, debemos tomar las previsiones correspondientes. Nosotros tenemos la actividad de revisión, de filtros, de monitoreo en todos los pasillos, de manera constante hasta que se da el cierre de manera diaria del mercado de abasto. Vamos a realizar los dispositivos de pirotecnia, que es un rubro importantísimo de manera coordinada y seguiremos con la actividad de revisión en cada uno de los puestos, porque si bien es cierto, ahorita en esta temporada una de las variables de riesgo puede ser la pirotecnia, sin embargo, hay otros más, como el tema del cableado, de la electrificación, de los manteados, de los gases o tanques estacionarios. O sea, son muchas variables que pueden en determinado momento causar un verdadero problema. Entonces, estamos, ejemplo, en materia de protección civil, haciendo las recomendaciones correspondientes e informando a la propia administración para que también la administración del mercado tome las medidas necesarias en caso de que obligue a una clausura de estos puestos. Muy bien. Edwin Vázquez Nazario es el comisionado de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil Municipal. Está con nosotros también Jaime Katz Morales, secretario de Turismo del municipio de Oaxaca de Juárez. Aparte de estos eventos que ya nos has comentado, Jaime, el 23 de diciembre, el día 29, 30 y 31, que tienen programados esta exhibición de videos, ¿qué otras actividades tiene previsto el municipio? También, por supuesto, la gran posada que se va a realizar el día de hoy. Bueno, pues lo que corresponde al municipio, estas son las actividades. Hay una programación muy importante que tiene la Secretaría de las Culturas con conciertos que se están dando en el centro de la ciudad todos los días y que esto puede disfrutarlo toda la ciudadanía. También en el Teatro Macedonio Alcalá, en el Teatro Juárez, hay diversas actividades culturales y pues que la gente puede asistir a cada una de ellas. Yo creo que Oaxaca en estos momentos es un Oaxaca festivo y que al interior de las familias, al interior de los mismos templos, de las parroquias, pues se están celebrando diariamente lo que es estas posadas, se están celebrando muchas actividades de convivencia para felicitarse por el fin de año, por el año nuevo que viene, por la misma Navidad. Y es ahí donde los oaxaqueños, pues precisamente tenemos que refrendar nuestros lazos de unidad, de ser más amables y más entendidos entre nosotros mismos, porque Oaxaca tradicionalmente y toda nuestra historia hemos sido un pueblo unido y debemos de seguirlo siendo, ¿no? Y de esta manera, pues Oaxaca tiene la oportunidad de seguir saliendo adelante para que dejemos ahí a un lado ese mito de los cangrejos, ¿no? Sino que todos los oaxaqueños nos apoyemos. Y en el caso del turismo, pues es una cadena de valor que empieza desde la transportación turística, los hoteles, al alojamiento, el servicio de alimentos y bebidas, la venta de artesanía, los tours, los guías y todas las actividades que se van a dar en la ciudad de Oaxaca, que llegan hasta las personas más básicas como es la que nos traen los chapulines, las empanadas de San Antonino, las que nos traen los quesos, los quesillos y toda esta materia prima que se utiliza en la elaboración de los productos de la gastronomía oaxaqueña. Toda esta cadena de valor se ve beneficiada precisamente a través del turismo. Y somos los oaxaqueños los que somos precisamente los que tenemos que hacer esta unidad para que los servicios que estamos ofreciendo al turismo sean de más alta calidad, que nos permita que los turistas se vayan plenamente satisfechos de Oaxaca y de esta manera se convierten en promotores de Oaxaca. Ninguna publicidad pagada se va a comparar nunca a la promoción de boca en boca. Y para ello es indispensable la participación de todos los oaxaqueños. Creo que es el mayor papel que tenemos que hacer y con la convivencia y oportunidad que los visitantes van a tener de disfrutar y que les vayamos a compartir nuestras tradiciones y nuestras fiestas, se van a ir pletóricos de Oaxaca, van a irse recomendando Oaxaca y Oaxaca tiene una oportunidad hacia el futuro próximo de elevar su economía, generar empleos, generar bienestar para todas las familias de los oaxaqueños. Y este es el papel precisamente que juega el turismo, que es una actividad multidisciplinaria que requiere del apoyo del área de cultura, que requiere el apoyo de la ciudadanía, que requiere el apoyo de los empresarios. Entonces la invitación es a que los oaxaqueños nos volquemos a nuestras fiestas, a nuestras tradiciones, las sigamos manteniendo limpias, puras, sin mezclas de elementos trajerizantes que nos afectan, como es por ejemplo las fiestas de celebraciones de muertos, que vienen toda esta influencia de Halloween, tenemos que eliminar todos esos elementos y que entre más puro y sea nuestra tradición, más turismo vamos a recibir y más beneficio económico y bienestar para los oaxaqueños. Pues ahí está, auditorio, las recomendaciones y la información que nos dan nuestros invitados del día de hoy. Vamos a hacer una pausa y les recuerdo que en estas fiestas, en su mesa no puede faltar mole y chocolate juquilita, encuéntrelos en cualquiera de sus sucursales. Sabe que las redes sociales son parte importante de lo que se compone MBM Televisión. A través de ellas usted puede tener toda la información sobre los temas que se abordan, no solamente en Espacios Ciudadanos, sino también en noticieros, en los programas de deportes y de entretenimiento. Ahí van a aparecer las cuentas en el monitor de su televisión, para que usted las considere y también interactúe a través de ellas con nosotros. Vamos y regresamos. MBM Televisión